La policía nacional civil Howard Cotto dijo que por el momento no es posible una difusión roja en contra del expresidente Mauricio Funes y su familia. Pero ahora ya Interpol nos establece que atendiendo a sus protocolos en los casos de las personas que tienen asilo político, solo en el caso de ellos no va a emitir una difusión roja mientras esa condición sigue existiendo. ¿De qué personas estamos hablando? Del expresidente Funes, de su esposa Ada Michelle Guzmán y de sus dos hijos, que son los que tienen condición de asilados otorgados por el gobierno nicaragüense en ese país. Y esta semana iniciaron las actividades vinculadas con el gobierno nicaragüense.